Hoy en día hablar de crossover es básicamente el ABC de cualquier cómic de superhéroes. Recordemos que las editoriales en un momento determinado se dieron cuenta que juntar a varios personajes populares era la clave de facturar más dinero. Pero a mediados de los 80 esto no estaba tan claro y lo máximo que teníamos eran esos crossovers anuales entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia, siempre con una excusa distinta y con un grupo de personajes variado, que obviamente no eran los roasters completos. Puntualmente en Marvel la distinguida competencia no se había explotado del todo este concepto, por lo menos no a una escala multitudinaria, hasta que en el año 84 se les ocurrió hacer Secret Wars a cargo de Jim Shooter, quien probablemente es la persona más destacada en lo que refiere a personajes cósmicos de Marvel y donde se lleva a los personajes a una suerte de mundo desértico, este famoso Battleworld, para entablar una guerra contra un grupo de villanos, los cuales provienen de todas las revistas, más que variadas. Por ejemplo, en el lado de los héroes teníamos a Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, She-Hulk, de los 4 Fantásticos teníamos a 3, lo cual es un poco curioso, que justo falte la mujer. Después, obviamente teníamos a Spider-Man, teníamos a la gran parte de los X-Men, que por ese entonces la estaban recontra, rompiendo con el run de Claremont, que ya he nombrado en una infinidad de veces. Y por el lado de los villanos teníamos al Doctor Doom, al Doctor Octopus, teníamos a Absorbing Man, por ejemplo, a Klau, a Kang el Conquistador, que tanto se escucha por estos días, a Galactus. Había personajes, por ejemplo, que en este conflicto, organizado por una entidad cósmica conocida como Villonder, terminaban no alineándose en ningún lado, por ejemplo, como el caso de Galactus, que en principio era uno de los malos, pero él decide no colaborar, y de hecho se va contra el propio Villonder, o Magneto, que por esa época estaba en buenos términos con los X-Men, así que se lo recluta como héroe, pero que al sumarse los Vengadores hay muchos rosas, recordemos que Magneto fue enemigo de los Vengadores durante muchas ocasiones, sobre todo en los años intermedios entre que se cancela la serie de X-Men y después se relanza en el Giant's Eyes X-Men número 1, en esos años puntualmente, y los años siguientes, porque hasta Dios ama, el hombre mata, Magneto todavía sería caracterizado como ese villano unidimensional que vimos en las historias de Stan Lee. Acá ya tenemos ese Magneto que estaría siendo el líder de los New Mutants, por ejemplo, que era más profundo, pero bueno, al estar metidos los Vengadores, y quizás al estar encarar la historia por un escritor que nunca tuvo nada que ver con los títulos mutantes, se reactivó esa vieja rivalidad, formando rancho aparte, digamos, en otro lado, o sea, ni alineándose con los héroes ni con los villanos. Después si hablamos de agendas, también tenemos al Doctor Doom, que siempre se caracteriza por ser un personaje sumamente inteligente, y cuyo plan era básicamente robarle estos poderes omnipotentes al Beyonder y volverse él mismo un dios. Finalmente tenemos que hablar de algunos cambios, algunos mayores, algunos menores, que se introdujeron en esta miniserie de 12 partes, siendo seguramente el más destacable el traje negro que se trae Spider-Man de su venir. Es decir, concretamente, durante una de las muchas batallas, Spider-Man ve hecho su traje tradicional, hecho añicos, y aprovecha una máquina que le había arreglado el traje primero a Thor, sin ningún problema, y en cambio recibe este traje negro, que al principio estaba muy bueno, porque por ejemplo genera telaraña automáticamente, y se saca y se pone solo, o sea, parecieran todas ventajas, pero después nos enteraríamos en la serie regular de Spider-Man, que tenía vida propia y que de hecho tenía su propia forma de ver las cosas, las cuales eran muy violentas, e que incluso con el tiempo podría llegar a consumirlo también. De ahí deriva, bueno, en toda esta trama, donde él se lo quita con la ayuda de Red Richards, y después, muchos números después, aunque en las versiones de cine y animadas, se nos ha mostrado esta parte del traje negro, totalmente ensamblada con el origen de Venom, pero en los cómics hay un espacio importante entre los dos, entre que él se deshace del traje y el traje encuentra a Venom, y bueno, eso ya es conocido por todos. Otras, otros resultados de esta saga, podríamos decir que Colossus, por aquel entonces estaba en pareja con su eterna enamorada Kitty Pryde, y acá le mete los cuernos con una mujer de este planeta alienígena, que encima termina muriendo, todo mal, después cuando vuelve, le cuenta, se pelean, y medio que todos los X-Men le toman bronca por forro, y dejan que Shogunaut lo caga a trompadas, en un capítulo muy chistoso que transcurre en un bar. Después, bueno, por ejemplo, en este arco se le da poderes a Titania, quien después sería la pareja de Absorbing Man durante mucho tiempo en el canon, y que al día de hoy se considera la archienemiga de She-Hulk, incluso llegando a aparecer en esa horrible serie de live action que tristemente acabo de recordar. Si hablamos de Secret Wars, tuvo dos secuelas bastante un poco memorables, que intentaban contar un poquito más de la historia de esta entidad cósmica, y a veces repetir sin demasiada gracia toda esta situación. Hubo una miniserie en el 2000 llamada Bichón, y después tuvimos, que si bien no es una continuación ni una remake per se, tenemos la Secret Wars del 2016, que tienen exactamente el mismo título, cuyo concepto es similar, aunque diferente, tenemos en ese caso un mundo remodelado con trozos de diferentes realidades o puntos de la historia de Marvel, pero con un Doom que, aunque no viene del lado del Bichonder, se ha logrado convertir en un dios y, bueno, manipula todo. O sea que hay ciertas reminiscencias argumentales de la mano de Hickman que conectan, aunque sea, ¿cómo decirlo?, a modo de homenaje con esta historia. En el plano de los cómics, al año siguiente, se estrenó la distinguida competencia Crisis en las Tierras Infinitas, y fue un backstacazo total, también siendo una miniserie de 12 números, pero que la superaba en todos los ángulos imaginables, tanto de la historia como de la cantidad de personajes, como la calidad del dibujo, o como, por ejemplo, el contexto de la historia. Acá es muy simple, Bichonder, que es un dios, mete a todos, los quiere ver pelear, como si fueran los muñecos de un niño, y no hay mucho más. Ahí tenés todo el tema del plan del monitor, del antimonitor, tenés cómo se van destruyendo las tierras, pero bueno, eso es motivo para otro video, que seguramente vendrá más pronto que tarde. Bueno, esto fue Secret Wars, como digo, un evento importante para la historia del cómic, pero que al día de hoy quizás no tiene demasiado para ofrecer. Por aquel entonces era muy llamativo ver a todo este conjunto de personajes trabajando juntos con un fin común. Hoy en día pasa todos los años, básicamente, ya se han acumulado tantos eventos que es como que meh, pero por aquel entonces fue el primer evento, o sea, fue todo un suceso. Me gustaría saber si lo leyeron, seguramente los más viejos lo habrán leído, los más jóvenes no, probablemente por esto que capaz no se ve tan llamatido, de hecho las tapas que les estoy mostrando no ofrecen nada muy espectacular, pero como siempre, ya que en internet se consigue todo, los invito a que lo lean, se fijen, qué tal, reconozcan un poco de dónde venían estos personajes en la década de los ochetas y hacia dónde fueron. Bueno, solo me resta decir que si les gustó el video les voy a pedir un like y que si este es tu primer video en Papalopoulos te invito a que te suscribas así ves el resto de los episodios que componen esta hermosa serie llamada Comics en el Recuerdo. Hasta la próxima. ¡Gracias!